En la mañana de hoy se conocía el veredicto del jurado que durante esta semana juzgaba el caso de asesinato de Inmaculada Duarte. El jurado, compuesto por nueve miembros, ocho hombres y una mujer, ha declarado culpable de asesinato al acusado de asestar más de 30 apuñaladas a su expareja en diciembre de 2011 en su vivienda de la barriada en Senda Ancha. Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía reclama una condena de 32 años por haber intentado además matar al novio de la víctima y por quebrantar una orden de alejamiento. El jurado no ha estimado las alegaciones de la defensa y considera aprobado que el acusado actuó sin merma de sus facultades.